Mr. B, mi droga 5 mujeres en medio de un enorme bosque Y el grupo que sobreviva más tiempo Se gana 500 mil dólares Te voy a dar 3 días Este dinero es nuestro ¿Cómo que sobreviva más tiempo? Es su lado del bosque Y ese es su lado del bosque Oye, deja Chayanne, pero Chayanne Puede esperar, Mr. B No, no es que tiene solamente 90 millones ¿Cuánto tenía la canción de... Chayanne tiene 31 Ya bueno Oye, un video malo de interviz Es este... Un temor de Chayanne Muchas males ¿Cómo creen que les va a ellos? Terrible Seguro no saben qué hacer No vamos a sobrevivir Vamos a prosperar Siempre y cuando no tengamos mucha hambre Así estaremos bien ¿Qué? Todo lo que encontremos aquí puede ser comida Ya veo el refugio en mi cabeza Este será nuestro refugio Bienvenidos a... Minecraft, es como Minecraft Oye, gente ¿Qué aliena eso con streamer? Yo me apunto Las chicas hallaron lugar para su campamento El agua se ve muy mal aquí Ojalá siguiendo este río Podamos encontrar una fuente limpia De donde tomar Esto se ve bien Este es nuestro lugar, chicas Puede que las cosas vayan bien ahora Pero este reto Se convertirá en el más brutal Que he grabado Si me fuera ahora Me arrepentiría mucho El craft lo va a hacer Me arrepentiría mucho Me arrepentiría mucho Acabo de oír algo por allá, bro No creo que estemos solos aquí Ok, ya ves Mañana lo realizo, mano Fruta Granola Salchichas Tú traes toda la carne También le di a cada uno Una cantimplora llena Y equipo de supervivencia Esa no es mucha comida Hay que pensar cuánto nos va a durar esto Atención ¿Todos pueden oírme? Te oímos fuerte y claro Te escuchamos Solo quiero asegurarme De que todos comprendemos Cómo funciona este reto Para hacerlo más interesante Si una persona abandona el reto Aún puede conseguir Su parte del dinero Lo único que importa Es qué equipo Sobrevive hasta el final Ok No esperábamos eso Nadie se lo espera nunca Depende de cada uno Decidir si se quedan Para ayudar a sus compañeros O se van para ahorrarles comida Además Durante todo este reto Nunca van a poder saber Cuántos hombres quedan en su bando Y los hombres No tendrán ni idea De cuántas mujeres quedan en su lado Va a ser pura estrategia ¿Te lo ha divertido? Toda esa comida Rinde más para dos personas Que para cinco Creen que no se alcance Para mantener a una o dos personas Hay que pensar en eso después Si alguien abandona Puta que se rindan tres Y se queden toda la comida A dos personas Voy a culpar Yo te voy a echar la culpa A ti Si Estoy contigo Si Luego de la semana Uno Es pura estrategia Es pura estrategia Y esos dos Pero crean ya Y crean una comunidad Gente Misterio Yo creo que mi abuelo Veía Misterio Porque ¿Por qué a los chicos Le puso Polos azules Y a las chicas Rosado Mi abuelo Veía Misterio También El resto de la noche Ambos campamentos Empezaron a construir Sus refugios Para cubrirse De las tormentas Que se acercaban Y los chicos Normaron Con las primeras ramitas Que vieron Mano Canibalismo Las chicas No están haciendo eso De hecho Si El men que se vio El de la niña ¿Cómo se llama eso? Mucho mejor Que los chicos What the fuck Hicieron un triángulo De noche Amigo Comenzó de día No te depases A ver si los chicos Pueden hacerlo mejor Eso Ahí está Buen comienzo Del reto Chicos La primera noche Fue un poco dura Tardé mucho En dormirme Buenos días Todavía tenemos que Acabar las paredes Del tipi Vamos a hacer nuestra casa Creo que vamos Mucho mejor que los chicos Ahora Vamos a ir al bosque Para traer agua Para conseguir agua limpia Los chicos recorrían Kilómetros En un pantano sucio E indebible Espero que las chicas Tengan que pasar por algo así Yo la verdad No veo nada en esta agua Yo no quiero beber agua De pantano Llevamos como dos o tres kilómetros Ahí es el día dos Y tras horas de búsqueda Los chicos encontraron Por fin su fuente de agua Lo hicimos Por fin Al tercer día Esa hueva va a tomar Estrategias para autoeliminar A sus compañeras Con el fin de preservar Sus alimentos Si queremos ganar esto Como un equipo Si dependemos de esto No es sostenible Ni para dos personas Me gustaría tener A dos personas aquí Al menos al final Y era muy claro Para todo el equipo Quienes serían Esas dos chicas Pedra y Julia Son nuestras mamás De supervivencia Estamos a su disposición Para ayudarles Y hacer lo que nos digan Los chicos en cambio No tenían ni la menor idea De que hacer con eso Definitivamente No lo estamos racionando Nada O arroz tiene No es una estrategia Ni nada Cinco personas Son muchas para comer Esa pequeña reserva No creo que los cinco Lleguemos al final Día cuatro Yoshi y yo hablábamos De que tenemos que ser Los proveedores Mientras que ellos Son los animadores TJ y yo cargamos Al equipo Construyendo 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 Para el equipo Y ahí están esos tres Sentados junto al fuego Sin hacer nada Solo quieren ser atendidos Josh ¿No nos ibas a avisar De la comida? Sí ¿Cuándo? ¿Te dijo que ya está la comida? No A mí tampoco Ah, te quedas callado En este punto Los chicos no llevaban Ni una semana en el reto Y ya estaban formando equipo Contra uno de los suyos Le voy a hablar directo a Josh Parece que nunca haces nada Y luego estás desperdiciando Toda tu energía Día tras día Eso me dolió La verdad Él también se la pasa Quemando calorías Y se cansa mucho Haciendo backflips Y luciéndose frente a la cámara Así que hoy Me hizo contemplar Si de verdad Quiero seguir haciendo esto Mientras la tensión Hacía que algunos hombres Quisieran irse Las chicas iban a hacer lo mismo Pero como parte De una estrategia Puede que esta carga Tenga que cambiar No puede cambiar Aún no hablamos de raciones Es hora de actuar Como equipo Y enviar gente a casa Para así poder ganar No puede haber Más de dos personas Tocando las raciones Sí Hemos decidido con mi equipo Que es hora de que me vaya a casa Aquí gana Pero está bien Yo pensé que iban a decir Bueno El que pierde se queda Porque realmente El que se va a casa Igualmente si ganan Va a ganar los 100.000 Está para irme Te vamos a sacar Muy discretamente del bosque Sin alertar a los chicos Hagámoslo con un Monster Truck discreto Estamos por llegar al campamento Para la primera eliminación Voy a salir del reto Como estrategia de equipo Tiene sentido Más comida para las otras cuatro Bueno Hay que sacarte de aquí ¿Y por qué no cazan? Vamos a ver Como si fuera fácil Las mujeres terminan ganando Tú fuiste la más lista Te saliste primero Pero ganarás 100.000 Ya ve si Bueno yo ya me habría ido Pues Hanna puede considerarse afortunada Porque en los siguientes dos días Las intensas tormentas Obligaron a ambos equipos A quedarse en sus refugios Y sobrevivir solo Con sus raciones de comida No vamos a durar mucho tiempo Con esta comida Y cuando llegó el día 10 Decidí darle un giro Y si han visto mis otros videos Ya saben que sigue Es hora de un reto Pero para hacerlo aún más intenso En este video Cada 10 días Los chicos y las chicas Van a tener que enfrentarse entre sí Y vamos a empezar Visitando a las chicas ¡Hola! ¡Hola! Es el día 10 ¿Qué creen que significa? Nos vas a dar una gran noticia Depende Necesito que elijan una líder Que enfrentará a uno de los chicos Por un posible premio A quien elijan la veo en una hora en el puente Aquí es donde subimos el nivel del video Elegimos a Pedro ¡Vamos a ver cómo les va a los chicos! ¡Bienvenidos al campamento! ¡Vox! ¡Que sea Vox! ¡Que sea Vox! ¡Que sea Vox! Chicos, necesito que elijan un líder Para que en una hora Se reúna conmigo en el puente Por supuesto, el gran Patrick Yo me siento muy confiado Por dentro estoy algo asustada ¡Acérquense! Caminan muy dramáticos ¡Felicidades por sobrevivir 10 días! ¿Cómo te va? La verdad, muy bien Y recuerden que no tienen ni idea De cuántas personas quedan aún del equipo contrario ¿Cuántas mujeres crees que quedan? Quedan 3 ¿Tú cuántos hombres crees que quedan? Yo creo que 3 igual Lo curioso es que ambos están completamente equivocados Y ninguno lo sabrá Hasta que un equipo lo gane todo El reto es muy simple Van a dispararle por turnos a ese blanco Y colgando debajo del blanco Hay una bolsa llena de comida perecedera Si le dan al blanco Se va a caer Pero si fallan Se moverá al otro lado Y ella tendrá la oportunidad de intentar ganarlo Soy muy bueno en tiro con arco Definitivamente me arrepiento De haber enviado a Patrick Y no a mí Uy, Pedro lo va a destruir Absolutamente Quien salga en la moneda Dispara primero ¡Ya lo llevo! ¡Hombre! Ok Tú primero Primer disparo Los hombres primero Los hombres primero Nunca en mi vida Ok Siento que estoy viendo el Super Bowl Primera vez con un arco ¡Eres un cabrón! ¿Sabes por qué? ¡Eres un cabrón! ¡Eres un cabrón! ¡Hasta su pincho! ¡Hasta su pincho! Bueno, tal vez no me recuerdes Pero quiero un consejo De streamear a huevón Ah no, de streamear huevón De streamear a huevón Terminé con mi enamorada Y ya pasó un mes La extraño Y cada noche la pienso No sé si entregarme al alcohol O al Minecraft Entrégate al porno, mano ¡Mira porno! Eh... No, bueno A ver Si tengo que decir Es obviamente feo Pues no Cuando terminas con alguien Pero eso Es un sentimiento Que ya ¿Cuánto tiempo dices? Un mes Bueno, si le hablas de nuevo Ese mes que ha sufrido Pasivación por las huevas Mejor espérate un par de meses más Que que tiempo lo cura todo Bueno O vuelve como huevón Primera y falla ¡Muevan el objetivo al otro lado! A ver si el equipo de las chicas lo logra ¡Oh! Ya se quitó la chaquera ¡Oh! ¡Oh! Ya se quitó la chaquera ¡Oh! Ya se quitó la chaquera ¡Oh! ¡Pedra! Tu equipo necesita desesperadamente Esas raciones ¿Será que tú puedas Llevarlas a casa? No ¡Oh! ¡No! 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 Pensé que tenía que haber el centro ¡Qué huevada! Fue como ver los juegos del hambre ¡Jajajaja! ¡Ok! ¡Vamos por el premio! ¡Jajaja! ¡Salud por la victoria! ¡Salud! Haz un corte a los chicos Tuvieron suerte ¡Jajaja! La cara del men Me di cuenta que dijiste a ustedes Pues Oye, ¿qué? Tuvimos que consumir raciones por la lluvia Y casi todo esto es perecedero Tal vez no dure por un rato Pero no será mucho tiempo Así que decidimos que Yo me iré ¿Estás pensando en irte ahora? Sí Perfecto Ya estoy aquí Por si quieres que te lleve Puta Y tras un brindis Sin huevas Es una buena estrategia Que despidan gente Mínimo dos Máximo tres Está bien ahí creo Y abrazos para despedirse ¡Adiós, Dimas! ¡Te veremos después! Las mujeres se quedaron con solo tres integrantes Y los hombres aún seguían siendo cinco ¡Bot, got, 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 got Buena estrada, la verdad Con comida de sobra y una persona menos que alimentar Las chicas tenían el ánimo por las nubes Yo me siento muy bien, muy optimista Le hemos puesto todo nuestro esfuerzo Así que esta cena va a ser muy especial Por las chicas ¡Delicioso! Sin embargo, perder el desafío empezó a afectar a TJ Me estoy arrepintiendo bastante por lo del reto de tiro con arco Todos pensaron que debía ser yo Por supuesto, el gran Patrick ¡El gran Patrick! Debía haber hablado cuando tuve la oportunidad Estando sentado en esa silla al ver los arcos y las flechas Pensé que debía haber sido yo ¡Dicando ahí el hermano huevo! ¡Pasó, güey! ¡Má huevo! Los chicos, por desgracia, tuvieron que seguir pescando ¡Ven acá! ¡No! ¡Ojo! Puto, se le acabó el pez ¡Se me fue! Con las raciones agotándose peligrosamente Los hombres se veían muy desesperados Bro, Cam, estoy muy contento de tenerte aquí, bro Yo sé que puedo parecer muy flojo Pero esto es algo mental Se me está acabando la energía La presión ya estaba afectando a Cameron Y mientras Sammy intentaba levantarle el ánimo En la mañana del día 13 Ya lo había decidido La falta de sueño ya me está afectando Creo que hasta aquí llegué Estoy orgulloso de ti Tú puedes, hermano Gracias por todo, amigos Adiós, Cam Fue muy duro perder a Cam hoy Hoy es un día muy oscuro Pero los chicos no fueron los únicos que sufrieron pérdidas Hoy es... ¿Qué? ¡El día de Italia! La vamos a extrañar mucho Y te extrañaremos Mientras las chicas... La verdadera estrada, huevón No mames Puto, si ganan ahora los hombres Tienen que haberlo hecho muy mal Las chicas ahora, ¿no? Por otro lado, se iban por lo difícil que era Me siento muy derrotado Estoy muy agradecido Es solo que... Esto es muy difícil Hasta aquí llego yo, bro ¿Crees que puedas llegar al siguiente reto? Oh, no Estoy a punto de llorar, bro Ok, bro Así que después de ayudarles a mejorar su refugio Los chicos se fueron a la cama Y por la mañana hicieron la llamada ¿Cómo están, chicos? Tengo un mensaje en el walkie Tendré que ser yo quien lo explique, Jimmy No voy a ser el gran macho Y decir que esto no es difícil Ok, vengan todos Acompañémoslo fuera del reto, vamos Y antes de dejar el campamento de los chicos Sammy les dio un regalo de despedida ¿Quieren mi camiseta? Yo me la quedo La ropa que traía puesta Dame los shorts Ahora que ya le quitaron todo a este hombre ¿Ya se puede ir? Ya puede irse Ya está en el Sherpa O sea que está oficialmente eliminado Carl, sácalo de aquí Ya solo que antes ¿Van a seguir así? ¿En dos días solo quedará uno? Claro que no Apenas a dos semanas del reto Ya habíamos perdido a la mitad de los jugadores Y las cosas solo se ponían peor Cuando vi la camioneta que se lo llevó Lo primero que sentí fue envidia No sé si llegaré al final Con Josh a punto de abandonar todo Las cosas empeoraron aún más Con la llegada de una fuerte tormenta Aquí hay una botera A diferencia de las chicas Que podían dormir plenamente en el refugio En el campamento de los chicos Su casa no estaba equipada Para soportar tanta lluvia No quiero que esto termine así Las lluvias torrenciales Continuaron durante los siguientes dos días Mi impermeable estaba empapado Y tenía todo el abdomen mojado Y también las botas Los pantalones muy húmedos ¿Dónde cagan? La lluvia por fin se ha despejado Y mamá Fedra está preparando un pequeño desayuno esta mañana Tengo un poco de estofado Está delicioso Seguro ellos no han disfrutado una comida así Apuesto a que no ¿Qué creen? Encontré a mi peor enemigo Hiedra venenosa Se extiende muy rápido Y es muy dolorosa Empiezo a preguntarme si es momento de irme Estamos mucho mejor que los chicos Debe ser, ¿verdad? No mucha gente puede aguantar esto durante mucho tiempo Chicos Tenemos que hablar Las cosas que quería hacer las pude hacer Pero a veces siento que ya me quiero ir La parte egoísta de mí dice que si renuncias tendré más comida Hola, soy Josh del campamento de hombres Creo que estoy listo para irme hoy Y así de fácil, Josh estaba fuera Josh, sube Vámonos Carl, tenemos que irnos Lo voy a decir, es la verdad Estoy convencido de que somos más fuertes Tenemos comida suficiente para aguantar el mayor tiempo posible Y además ganar todos los retos Esa es una afirmación atrevida Así que vamos a ponerla a prueba ¿Hoy qué día es, Chandler? Es viernes Es el día 20 O sea que es nuestro segundo reto Alerta, alerta Elíjan un capitán y envíenlo al puente Ánimo Ok, nos vemos en un rato Ok, perfecto Voy a demostrarle que pase lo que pase Ella nunca ganará Como ustedes no vinieron la última vez Quiero aclarar algo Si cruzan la mitad serán eliminados Y eso afectaría las oportunidades de su equipo De ganar 500 mil dólares Chandler, ¿me pasas algo para marcar el medio? Ok, lo devolveremos Sí, eso es Hola Hola Mucho gusto Igualmente Mi equipo y yo te ofrecemos a ti y a quien siga en el campamento 50 mil dólares si tu equipo renuncia ya Parece que tienes miedo de no ganar los 500 mil ¿Alguien más siente la tensión aquí? Nos veremos el día 33 cuando todo termine Solo aguantarás hasta el día 33 Les doy a ustedes hasta el día 33 Ok Hablan muy amables entre sí Pero también se tiran odio al mismo Hay tensión sexual El menos bajero Los refugios en este reto van a competir por su propia carpa Esta cosa es a prueba de insectos, a prueba de agua Se acerca la temporada de huracanes, esto será perfecto ¿Quieres algo así? La verdad, claro que sí Pero si los chicos también tienen esta comodidad, tal vez se vayan ¿O pueden durar más? No dudo Esto es increíble ¡Es hora de decidir! Ok, esto es diferente al reto pasado Porque ahora los dos equipos podrían ganar una carpa Voy a estar en esa carpa Se vería muy bonita allá atrás Solamente tienen que eliminarse a sí mismos Ni cagando Si Julia se elimina, no podríamos convivir otra noche y me dolería Como las mujeres ganaron el primer reto, quiero que tú tomes la decisión primero ¡Uy, no te vayas, Julia! ¿Quieres eliminarte a ti misma para que tu equipo se gane? No puede quedarse uno solo, se vuelve loco Voy a elegir la carpa ¡No! ¡Se lo hizo! ¡La cagó! Puta, la... Parece que oficialmente estoy por mi cuenta La verdad no creí que lo fueras a aceptar Y ahora te toca a ti ¿Qué es más importante? ¿Tú o esa carta? Ya, por eso mandan los chicos No puede llegarse sola Me encanta Nada más nada más, voy a estar quedando la finta nada más. Un pendejo. Un pendejo. Un pendejo. Un pendejo. Aquí es donde Pat se va a lucir. Necesitamos comida. Mamá, mamá. ¡Ah, la mierda! ¿Qué es eso? Pero mientras los chicos por fin prosperaban, Fedra se encontraba... ¿Sawa no muerde como su pincho? Lo extraño tener ese contacto físico con más gente y poder darle un abrazo a alguien o aunque sea darle la mano o un chocalas, lo extraño. Chocar la mano con alguien. Puta, ya, por eso pierdan las chicas. Toda empezó literalmente a hablar consigo misma por la soledad. Mientras tanto, el vínculo de los chicos seguía creciendo. Oye, bro, está tan grande como tú. Mira el tamaño de esa cosa. Bro, se ve literalmente un metro setenta. Perdón, dos metros. Me emociona que hoy es día de reto. Yo espero que ahora sí podamos ganar. Ya quiero irme. Suena, se ve bien chato, pero es mi tamaño, huevón. Ya quiero que esto se acabe. A ver cómo nos va a correr. No es que en uno setenta sea tan alza, ¿no? Como la unión entre... Pero se ve bien en ando. Yo lo ponía en uno setenta, en uno setenta. Patrick creció más que nunca. Ya sabía justo qué reto ponerles en el día treinta. Tú vas a ser la capitana? Le pregunté a mi equipo, pero nadie se ofreció. Bien, huevón. Por default yo seré capitana. Tú fuiste el día diez, tú fuiste el día veinte. ¿Quién va a ser el capitán en el día treinta? Tiene que ser Patrick. Tú puedes, bro. Vienes solo a ganar. Ok, esta vez pintamos una línea en vez de usar una planta. Llevaban tiempos sin verse, ¿no? La verdad me sorprende mucho verte aquí. ¡Wow! ¿Sí? ¿Ya están listos para escuchar el desafío? Sí, señor. Este es el trato. Tenemos a las familias de todos los concursantes que siguen en el reto al otro lado del bosque. Y ustedes tienen que decidir entre ver a su propia familia o que todos los demás en su equipo vean a sus familias. ¡Puta, qué cagado! Bueno, tengo un hijo al que me gustaría mucho ver. Así que voy a elegirme a mí misma. Fedra pudo haber engañado a Patrick haciéndole creer que no es la única mujer que queda. ¿Tú qué decides? ¿Eliges a tu equipo o también a ti mismo? Quiero ver a mis hijos. Me elijo a mí mismo. Se tomaron las decisiones. Carguen los helicópteros. Ahora se van a pepear. Se van a pepear. ¡Ay, qué bueno ver! ¡Tu hijo! ¡Ay, pensé que el hijo para el otro, weón! Digo, no, me sigue blanco, weón. ¡Pam! ¿Reto? ¿Reto? ¿Míster? ¿Míster? ¿Beast? ¿Beast? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hola, princesa. Extrañaba a mi madre y extrañaba mucho a mi hijo. Mi familia es la razón por la que vine aquí y la razón por la que sigo aquí. Mi tiempo se acaba de reiniciar. Nos vemos en diez días. El pvp de cuchillos. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Creo que hoy no ha sido mi mejor día. He tenido tiempo para pensar en el último reto. Estoy muy agradecida por la experiencia y la hermosa visita, pero después de ver a Lincoln, quiero volver a casa. Yo no me pienso ir de aquí. Me preocupé un poco cuando Pat fue a ver a su familia. Estoy preparado para el cuarto reto. Pero encendió una chispa en él para decir, voy a ganar esto. Obviamente llegué a este punto por haber confiado en otra persona. Pero todo esto les va a demostrar lo importante que es tener una amistad sólida y no hacer todo tú solo. Y aunque tener a alguien a tu lado puede evitar el aburrimiento, estar solo también tiene sus ventajas. Ni siquiera sé si me las voy a acabar. Aquí tengo más comida de la que puedo comer, pero no me voy a salir, hombres. Y así fue la batalla de las raciones contra el compañerismo. Hasta que llegó la noche y el campamento de los hombres recibió la visita sorpresa de un huésped no invitado. Una rata. ¿Qué fue eso? Una rata, yo me salgo. Un perro, un lobo. A la mañana siguiente, TJ tuvo el valor de averiguar exactamente cuál era el origen de ese ruido. Sí, definitivamente es una garra de oso. Acá. Por nuestra cámara, un oso llegó por detrás del refugio de los hombres y eso bastaría para asustar a cualquiera. Anoche, un oso pasó por el campamento. Impresionante. Y aunque Patrick se sentía seguro de quedarse el día anterior, yo no me pienso ir de aquí. Este encuentro cercano lo hizo pensar de otro modo hoy. Haber visto a mi familia y a ese oso me hizo darme cuenta de que yo no soy un hombre de bosque. ¿Qué creen? Noticia de última hora. Soy un DJ. Oye, TJ, tenemos que hablar de algo. ¿Sí? ¿Qué pasa? TJ y yo platicamos. Las raciones van a durar mucho más si me voy para que TJ pueda ganar. Que él me diga confío en ti y me voy a ir es demasiado. Sí, pero esto... Él va a estar bien. Por favor, préstame la radio. Aquí Patrick del equipo de hombres he decidido salir de la competencia. Voy para allá. Y como Logan Paul y KSI están conmigo, supongo que los llevaré también. Bro, esto es ser... ¿Qué hacían ahí, güey? Para Prime. Si vas a sobrevivir a la naturaleza, este es el lugar adecuado para hacerlo. Bro, ¿cómo sabes dónde está todo? ¿Qué? ¿Qué? Nada, acabo de ver una pequeña mosca volar. ¿Qué onda, Patrick? Recibí tu mensaje de que quieres irte. Sí, para que se pueda comer toda la comida. ¿Puedo ver cuánta comida les queda? Sí, claro. Ven a nuestra despensa. Ahora que él ya se va, ¿cuánto crees que te dura esta comida? Con esto llegaré al día 60, reto 6. ¿Cuánto tiempo crees que les quede a la chica o las chicas? Para el reto 5 se habrá acabado, sin duda. Ella ya tiene 13 días en aislamiento y yo recién empiezo con uno. Tenemos la ventaja. ¡Estoy yo solo! Con ambos campamentos con solo... La semana que viene. Yo la semana que viene con los un buen gran. Luchar contra el aislamiento y ganar para su equipo medio millón de dólares. Y mientras TJ cazaba animales para completar su ración de comida... Está gordito. Fedra los cazaba para tenerlos como mascotas. ¿Princesita Shirley? Ni TJ ni Fedra parecían querer rendirse. La pinta Shirley. Y eso hizo que llegaran hasta el día 40 que por supuesto significa otro reto. ¡Bienvenidos! Pasaron 10 días. ¡Hola! Oye, es increíble que hayas pasado tanto tiempo sola. Pero ¿cómo planeas lógicamente vencerme? Porque tenemos raciones para 80 días. No tengo responsabilidades en casa y además nos divertimos en el campamento. No hay nada que hacer. Yo no me quiero adelantar y decir Sí, tengo 90 días. Esto será muy fácil porque cuando te pones arrogante no te sale... Pero en 20 días, 30 días. ¿En serio quieres seguir aquí? ¿Qué hay del Lincoln? ¡Uh! No está bien que uses a los hijos de las personas que me van a su contra. Es algo muy bajo. Voy a usar todo lo que pueda. Se puso intenso. El cómo quieras tratarme no influye en cuánto tiempo yo decida quedarme aquí. Lo mismo digo. Bueno, hora del reto del día 40. A ambos se les presentará un objeto de supervivencia. Si lo quieren, solo escríbanlo en su pizarra y se lo podrán quedar. Sin embargo, si los dos lo escriben, ninguno se lo queda. O sea, que tendrán que intentar convencerse para quedarse con el objeto. Y para el primer objeto, tenemos una caña de pescar y toda la carnada que necesiten. ¿Será que alguno lo rechace sin recibir nada a cambio? Los dos escribieron caña de pescar. No es un buen comienzo. El siguiente artículo es Dude Wipes porque me ayudan a apagar el video. Dude Wipes son toallitas húmedas desechables, hechas 99% de materiales vegetales. ¿Qué quieren eso? Qué refrescante. Es hora de la que podría hacer la votación más importante de sus vidas. No solo son mejores que el papel higiénico, sino que Dude Wipes también sirven para ducharse, algo que a ellos les surge mucho. Él escribió Dude Wipes y ella escribió... ¡Wow! ¡Felicidades, hermano! Aquí tienes. ¡Woo! ¡Tengo Dude Wipes! El artículo número 3 son más Dude Wipes porque nos patrocinaron este video. ¿Qué opinas de Dude Wipes? Pues sí funcionan. Sí, funcionan muy bien. Es hora de votar. ¿Tú escribiste algo? ¡No lo hizo! ¿Ok? Ten tus Dude Wipes. Si quieres ser como ellos dos y probar Dude Wipes tú mismo, solo tienes que... ¡Qué raro! ...o básicamente en donde sea que compres las venderán. Ya no uses papel de baño normal. Es para perdedores. Poder limpiarse después de un mes fue una gran motivación. Y en este punto, cualquiera de los dos podría ganar por su equipo. Pero gracias a la estrategia de las chicas de eliminar a la mayoría de su equipo al principio... ¿Qué es el reto? No está preocupada por la comida en absoluto. Dicen, ¿cuánta energía tienes todavía? ¡Míster Armani! ¡Burnika 1! Muchas gracias por tu tercero. ¡Papi! Y con cada día, TJ estaba cada vez más seguro de que ganaría por los chicos. Estoy tan enfocado en que terminen el reto 5. Estaré muy sorprendido si esto va más allá del reto 5. Todo en mi corazón, alma, mente, desea el reto 5. Y aunque ya se redujo a uno contra uno, tanto TJ como Fedra siguen luchando por su equipo y por los 500 mil dólares del premio y viendo a TJ la victoria no le vendría nada mal. Voy a tomar una ración doble de arroz para asegurarme de tener una fantástica comida de ganador del día 50. Y ahora es momento de poner todo lo que dijo a prueba y ver si el reto del día 50 realmente estará a favor de TJ. ¡Concursantes! ¡Acerquense! ¡Acerquense! No pude estar ahí en el día 50 porque estoy pasando 7 días en una cueva. ¡Me encanta! ¡Puta que pendejo! ¡Está grabándose lo de la cueva! Llevo su set para grabar ahí. ¡No te pases! ¡Es una locura! Está brutal, no lo voy a negar. Hace tiempo que no se ven, chicos. ¿Quieren hablar? ¿O qué? ¿Cuál creen que es el reto del día 50? No tengo idea. Hay un contenedor que dice provisiones. Para el día 50 vamos a celebrarlo y los dos recibirán un Fistaball. ¡Sí! Pero lo que no sabían es que hay un giro. Cada uno gana un multipack de chocolate. ¡Ay, qué delicia! ¡Bien! Disponibles en Walmart, Albertsons y Kroger en todo Estados Unidos. Ve a comprar Fistaball si pruebas. Me dio rabia, me metieron la rata dos veces en este video. ¿Descruiten de su chocolate o guárdenlo? ¡Sí! ¡Nos vemos el día 60! ¿Ya están lejos? Sí. Ok. Lo que no saben, Chandler, es que dentro de uno de esos chocolates hay un mensaje que dice que vuelvan al centro para ganar comida para tres días. Muestrale a los espectadores la comida. A ver quién encuentra el mensaje primero y se gana esa comida. Te veré en un par de días, Chandler. Te quiero. Espera. Dilo también. No lo dijo. Reto cinco. No lo dijo. Tenemos Fistables. Son de chocolate. El chocolate se derrite. Debo encontrar la mejor manera de guardarlos. Yo creo que sí voy a abrir otro más porque pues, aunque parezca excesivo, es mi victoria. Puta, no te pases. No te pases, carajo. Así que debería durarme el resto de la competencia. Mi salud mental después del reto cinco está por las nubes. TJ se sentía confiado, pero fue tan estricto con sus raciones que apenas comió un poco de los Fistables. Siento que raciono mejor mi chocolate porque es un producto mejor. Sé que tengo que ahorrarlo. Y así fue. TJ pasó tres días sin tocar un solo pedazo de chocolate, pero en el día 57 encontró su sabor favorito. Un Fistable de crema de maní. Espera, ¿qué? Hay algo atrás. Ni cagando. Ni cagando. Hay comida para tres días en el puente para la primera persona que la tome. Buena suerte. Fistable tendrás que esperar. Vamos. Tres días de comida es demasiado. Ya casi. No la veo. Esto podría ser una victoria para los hombres. Parece que ella ya la tomó. Puta, cagado. Fedra de hecho venció a TJ porque justo hace cuatro días pasó esto. Tres días de comida cara. Ay, miren, aquí sigue. Sí, eso. Se siente bien ganar esto. Fedra ni siquiera está aquí para burlarse. Me siento tan triste. Corrí por nada. Siento que he estado aquí para nada. Si TJ no tiene cuidado, esa sensación podría convertirse en realidad. Uno de los dos ganará medio millón de dólares, mientras que el otro habrá pasado meses en la naturaleza y se irá a casa sin haber ganado nada. No puedo vivir de la tierra porque necesitaría demasiadas calorías y ni siquiera es una garantía todos los días. Me acabo de terminar el último huevo revuelto. Ha sido muy difícil para mí estar sola tanto tiempo. Cada día es difícil y ya me está empezando a afectar. Es la noche 59. Mañana se me acabarán las raciones. Yo espero que el premio de mañana sean más raciones si no quiero rendirme aún. Es hora del reto del día 60. Ustedes se reunieron el día 40, día 50 y una vez más el día 60. Solo ustedes dos. ¿Qué tal los tres días de raciones extra? Te iba a preguntar qué tal tus chocolates. ¿Cómo vas? ¿Crees que si aguantas otros 10 días? Ah, me quedan 10 días todavía. El reto del día 60 es muy simple. Los dos escriben en la pizarra lo que quieran. Luego le muestran al otro lo que escribieron y si aprueban los artículos del otro pueden quedárselos. Pero si alguno dice que no a algo los dos se quedan sin nada. Puedes pedir demasiado y es muy probable que ella diga que no o puedes pedir poco y lograr conseguirlo. ¿Ya sabes qué quieres pedir? Sí. ¿Y tú también ya sabes? Sí. Tres. Bien quedado sus retos. Uno. ¡Rebelen! Fedra quiere un kit de arte y TJ quiere un chef privado durante 7 días dos comidas al día equipado con especias y alimentos. ¿Tú apruebas que le des su kit de arte? Claro que sí. TJ aprobó que tuvieras un kit de arte. ¿Qué? ¡Qué amable! ¿Y tú apruebas su chef privado por 7 días dos comidas al día con especias? Mañana me quedaré totalmente sin raciones. ¡Ay, no! Yo sí quisiera pero no tengo que decirte que no. ¿Qué? ¡Muchaste mucho! Te ganó la ambición y ese fue el día 60. Son libres de hablar todo lo que quieran. Buena suerte para estos 10 días. ¿Nos vemos el día 70? Sí. Ok. Ok. Bye. Para mí los aspectos físicos de las cosas aquí no son el problema sino los mentales. Todas iguales. Tenía las esperanzas y los sueños de todos sobre mí. Creo que voy a tener que olvidar esa carga. En serio, ya me quiero ir a mi casa. Ya estuve aquí por muchos días. Puta, dos meses se pasaban. Acabo de recibir una llamada de radio diciendo que alguien quiere irse. La persona que se va está esperando en este vehículo. ¡Traigan a los equipos! Todos los concursantes están a punto de saber si su equipo fue el que ganó los 500.000 dólares. ¿Serán los hombres o las mujeres? ¿Ganaron a las mujeres? La persona que perdió está a punto de ser revelada. Los chicos perdieron y las chicas ganaron. ¡Y cagando! No queríamos que se fueran con las manos vacías así que les daremos 10.000 a cada uno por venir a competir. Fedra sigue sola en el campamento y no tiene idea de que acaba de ganar. Fedra, ¿estás aquí? Volviste. Sí, ven conmigo rápido. Encontré una mochila y quería saber si es tuya. Puede ser. Bueno, de hecho, ¡era mentira! ¡Por qué tú ganaste! Pero no entendiste y vos hablamos de 100.000 y la recogida semana que se fue el día 1 también. Mr. Armani. Mr. Armani. ¡Sí! En teoría no habrán hablado así como oye, no, pues me quedo yo pero me da la mitad de lo que ganes. Hermano, le espero que no vamos a chile lista. Mal, ¿no? Mr. Armani. Mr. Armani. Pero sí, estaba haciendo su cosa. ¿Por qué estaba haciendo todo? ¿Qué idea de que acaba de ganar? Está apareciendo todo por el Mr. Armani con chazo, madre. Quiso quedar bien con el feminismo. Medio raro, la verdad. Pedra, ¿estás aquí? Permíteme dudar, Mr. Armani. Permíteme dudar. Encontré una mochila y quería saber si es tuya. ¡Puede ser! Bueno,